Hola, los saludo con mucho gusto. Estamos en nuestro Facebook Live del 6 de diciembre. Que se llama la relación entre las adicciones y el vínculo con la madre. Me encantará que me hagan una señalita de que me oyen y de que me ven. Cualquier persona que me escriba, si te oyes, si te ves. Voy a repetir que estamos haciendo aquí. Estamos en nuestro Facebook Live. Haciendo conciencia con Laura Rincón Gallardo. El 6. Guadalupe. Lupita, gracias. Ya contigo me doy cuenta que esto se ve bien. Perfecto. Bueno, pues nuestro Facebook Live de hoy se llama La relación entre las adicciones y el vínculo materno. Bienvenidos todos ustedes. Gracias por avisarme que me están viendo. Me encanta que lo hagan. No puedo saludarlos a todos, pero yo ya comienzo porque ustedes están listos y yo también. Estamos en el Facebook que se llama Haciendo conciencia con Laura Rincón Gallardo. Y hacer conciencia, recuerda, duele, duele, pero es necesario primero enterarnos y saber qué vivimos o qué vivieron nuestros hijos o nuestros seres queridos para poder después tomar cartas en el asunto y llevar a cabo lo necesario para poder sentirnos bien y felices. Bueno, pues vamos a comenzar con el tema que ya te sabes muy bien porque lo he repetido en múltiples lives, pero de todas maneras hoy lo tengo que enfatizar. Ay, me dicen que se oye bajito. Vamos a hacer un experimento. Me van a decir ustedes si se oye mejor si yo me pongo estas cosas en las orejas. Este, que es mejor, aunque se me ven unos cuernos blancos raros que me los voy a poner en el pelo. Díganme si se oye mejor, por favor, porque si no me los quito. Bueno, voy a hablar más fuerte. Entonces, vamos a comenzar con este tema del vínculo mamá-bebé, para que después puedan ustedes entender en qué momento de la vida eso va a conectarse con las adicciones. Se oye mucho mejor. Me da mucho gusto. Bueno, entonces quiero simplemente que te lleve a llevarte a imaginar esta situación. ¿Sí? Fíjate que te recuerdo que el proceso de nacer, que quiere decir hacer un esfuerzo descomunal por parte del niño para salir del cuerpo de la mamá. Y la mamá también hace un esfuerzo descomunal pujando para que ese niño salga de su cuerpo. Eso se llama nacer. Bueno. Entonces, a ver, siempre que haces un esfuerzo descomunal, ¿qué necesitas después? Precisamente lo que necesitan estos dos seres, ¿sí? Que trabajaron juntos para lograr esa meta después de ese grandísimo trabajo que conlleva muchísimo dolor físico, muchísimo cansancio, muchísimo estrés y en ocasiones también miedo. Entonces, a ver, imagínate después de ese esfuerzo descomunal que llegas a descansar al cuerpo de tu mamá, que lo conoces perfectamente porque viviste dentro de él durante nueve meses y que ahora lo estás conociendo por fuera. Y que sientes los latidos de su corazón, sientes el ritmo cuando respira y escucha su voz y te mira y te da la bienvenida y te llena de caricias y pasa algo maravilloso porque en el cuerpo de la mamá. Imagínate que se segregan unas hormonas que le van a producir un enamoramiento a su bebé. Se llaman oxitocina. Enamoramiento de locura. En ese momento a la mamá ya se le olvidó todo lo que trabajó para que ese bebé nazca. Y ese momento tú ya sabes muy bien que yo le llamo el momento más sagrado y más sublime que existe entre dos seres humanos. Es un momento maravilloso y apoteótico que además que crees que va a lograr. Va a generar, a segregar en el cerebro del niño a partir de esas caricias y ese amor. Una hormona que se llama serotonina. O sea, tiene que ver el desarrollo del cerebro del bebé con este amor que está recibiendo de su mamá. Y hay investigaciones científicas que lo comprueban. El cerebro del bebé empieza a acumular reservas de serotonina que va a necesitar posteriormente en la vida para enfrentar el estrés. Porque te recuerdo que todo lo que se vive en estos momentos va a quedar registrado en las conexiones neuronales del cerebro y se va a volver una programación para la vida. Quiere decir que este momento maravilloso que te platico va a proveer al bebé de confianza y seguridad. Además, con las reservas de serotonina está listo para ir a la vida, ¿sí? El bebé no debe separarse de la mamá, a menos que la mamá vaya al baño y a descansar, a dormir, ¿sí? Pero ese bebé nació para permanecer pegado al cuerpo de la mamá por lo menos los primeros nueve meses. Por eso fomentamos mucho el uso del rebozo en el Instituto Preco, porque favorece la vinculación con la mamá, que es tan importante porque, como te digo, hasta el cerebro tiene que ver con este momento que te platico, ¿sí? Y entonces allí comienza ese vínculo maravilloso porque a la mamá se le prendió el instinto materno, la intuición y va a poder ser capaz de entender las señales de su hijo, que son muchísimas, pero solamente se expresan a través de una conducta que se llama llanto, porque tú sabes que el bebé no puede hablar, pero esa mamá se conectó tanto con su bebé en este momento y se enamoró tanto de él que entonces ese enamoramiento continúa y ese vínculo es maravilloso, es placentero para la mamá, es un gozo y una felicidad el haber recibido a ese bebé. Entonces empieza a suceder algo maravilloso, la mamá identifica las señales de su bebé, que pueden ser muchísimas, puede ser calor, frío, hambre, apapacho, ganas de que me saquen el gas, ganas de que me cambien de postura, o sea, son miles las necesidades de un bebé y solamente se expresan con llanto. Una mamá conectada con ese bebé va a ser capaz de darle a su bebé algo que se llama regulación. Eso quiere decir el poder satisfacer las necesidades porque las entiende y porque está allí para ese bebé. ¿Te imaginas todo lo que hay que decir de estos primeros momentos y luego posteriores semanas, meses de la vida? Podría yo hablarte dos horas de esto, pero entonces ¿a qué hora viene la adicción? Para allá voy. Bueno, entonces estamos de acuerdo que el bebé va a llevarse un equipo para la vida. ¿Sabes sobre todo para qué? Para poderse vincular de manera satisfactoria con otros niños, con otros adolescentes y con otros adultos. ¿Por qué? Porque el primer vínculo que quedó aquí registrado con confianza y seguridad va a ser el prototipo o la base o el fundamento de los futuros vínculos. De manera que yo me voy a relacionar o ese niño se va a relacionar con confianza y seguridad, no importa la edad que tenga, va a gozar, a disfrutar, estar relacionándose y conectándose con seres humanos. ¿Te das cuenta la trascendencia de esto? Todo tiene que ver con ese primer vínculo de la vida con la mamá. Bueno, bueno, pero entonces a ver, Laura, ¿y qué pasa cuando esto no se logra? Quiero decirte que no se logra mucho más frecuentemente, o sea, hay trastornos de vinculación, muchísimos más que la maravilla que te estoy platicando. La maravilla que te estoy platicando prácticamente te puedo decir o me puedes tú decir, Laura, nos estás contando mentiras. Es cierto. ¿Cómo que te estoy contando mentiras? Sí. Porque todos los bebés que nacen en un hospital no pueden vivir lo que te acabo de platicar. ¿Te has fijado qué pasa con ellos? No los dejan con su mamá. Yo digo que los secuestran a un lugar que yo le llamo el infierno y que en la vida real se llama el cunero. Allí se llevan a los bebés que no se pudieron nunca recuperar con su mamá, que se llenaron de miedo en el cunero porque todo era diferente, porque no había nada ni nadie conocido para ellos. Y entonces allí se registra la herida más paralizante que el ser humano se puede llevar a la vida desde el bebé, que se llama miedo al abandono. Bueno, si estuvo dos, tres o cuatro horas, probablemente no. Pero hay bebés tan sensibles que si estuvieron cinco horas en esa soledad, llorando a lo mejor las cinco horas, sin que nadie los cargara. Pero hay bebés que se quedaron doce horas, toda la noche. Entonces imagínate la diferencia de cómo fuiste recibido en este mundo a lo que te acabo de platicar. Bueno, ese es un origen de la herida de abandono. La segunda, el bebé se tuvo que quedar tiempo en la incubadora o en la terapia intensiva. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Porque los médicos, la ciencia, la medicina, etcétera, salvaron su cuerpo maravilloso. Pero su alma quedó profundamente lastimada. Y eso es lo que después tenemos que sanar. Afortunadamente sabemos cómo. Y en la noche, perdón, es que acabo de leer algo aquí que me distrajo. Y más tardecito voy a llegar a cómo vamos a arreglar eso. ¿No? Ese es un motivo. El otro motivo, que es muy de nuestra época, no realmente no es tanto de nuestra época, pero en parte sí. Fíjate, en muchas ocasiones el dinero que gana el papá no alcanza para la manutención de la familia. Resultado, la mamá tiene que volver al trabajo y dejar a su bebé, ¿sí? Y las mamás que me están escuchando y que vivieron esta experiencia es de llorar, de llorar del dolor que le siente la mamá de tener que dejar a su bebé por volver al trabajo. La mamá entiende, razona, comprende, sabe, es necesario. El bebé no entiende nada, simplemente a los 45 días de nacido se encuentra en medio de un montonal de niños en una guardería, ¿sí? Eso va a generar también un trastorno de vinculación con el consecuente miedo al abandono. Y además, déjame contarte algo. Mi maestra Yirina Prekov decía algo muy interesante. Decía que en esta época, en nuestra época, que las mamás hicieron una carrera, se realizaron, tuvieron abundancia de dinero. Pero, el trabajo fue maravilloso. Entonces, llega el bebé y gana el trabajo. Y mi maestra decía, es que actualmente las mamás se sienten más realizadas frente a la computadora que frente a su propio bebé. Eso es cierto. Entonces, muchas mamás que no saben esto que estoy platicando, pues prefieren el trabajo. Y no se dan cuenta de que están renunciando a proveer a su hijo del equipo más importante para la vida, que es estar cerca de él. Tercera razón. Esta razón se llama transgeneracional. ¿Eso qué quiere decir? Fíjate qué interesante. Quien sabe de constelaciones familiares, ya sabe a qué me refiero. Si yo tuve una tatarabuela huérfana, que si se quedó huérfana pequeñita, no recibió amor, ni caricias, ni cercanía, ni abrazos. Anduvo por aquí, por allá, con la tía, la abuelita, en el orfanatorio, etc. Esa tatarabuela tuvo a mi bisabuela y mi bisabuela no pudo recibir el amor de la tatarabuela porque la tatarabuela no lo vivió, no conoció la experiencia, no la lleva en su programación conexiones neuronales. Cuando la bisabuela tuvo a la abuela que le transmitió exactamente lo mismo, distancia, frialdad, incapacidad de amar. Incapacidad de darle esta regulación para la vida. Cuando un adulto se sabe autorregular por aquella experiencia con la mamá, entonces va a tener la capacidad de manejar su estrés en forma adecuada, pero sobre todo también de tener un adecuado manejo de sus emociones. Y si entra en crisis o en situaciones difíciles, sabe cómo recuperar el equilibrio. Ese es un adulto que se sabe autorregular. No te lo dije hace rato. Ok, y vamos en que la abuela tuvo a mi mamá. ¿Qué le va a transmitir? Lo mismo. No amor, no cercanía, no calidez, no abrazos. Y cuando mi mamá me tuvo a mí, ¿qué me va a transmitir? Lo mismo. Y curiosamente, pues, muchas veces nos llevan a los niños al Instituto Precop y lo primero que diagnosticamos es un trastorno de vinculación. Cuando exploramos un poquito más, nos damos cuenta que es un dolor transgeneracional. Las mamás no pueden dar lo que no recibieron desde muy atrás. Ese es otro motivo por el cual se trastorna el vínculo con el bebé. Bueno. Y entonces, ¿qué va a pasar con ese niño? Pues va la vida inseguro, temeroso, no se relaciona con compañeros, es el que no invitan al cumpleaños, es el que no tiene con quién jugar, es el que bulean. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tiene confianza y seguridad, no disfruta los vínculos con sus compañeros. ¿Qué pasa en la adolescencia? Pues en la adolescencia empieza que me gustan las chicas y los chicos, ¿sí? Pero me siento inseguro, me siento inhibido, no me atrevo a ser divertido como los demás. Y entonces descubren los adolescentes el alcohol. Santo remedio. Con el alcohol me desinhibo, me pongo simpático, me porto como los demás, las chicas me hacen caso o viceversa. Ustedes saben el nivel de consumo de alcohol de las niñas, mujeres actualmente, ¿no? Bueno, entonces ahí tenemos la primera necesidad de ingerir o consumir algo de afuera que me cambia el ánimo, que me cambia el humor. Pero al rato ya no me alcanzó el alcohol porque me convidaron a echarme mi primer cigarrito de marihuana. Creo que se llama porro, no soy muy experta. Y luego, no, pues ya me quedó corta la marihuana y para entonces ya voy en 18, 19 años, aunque hay niños que empiezan mucho antes, ¿sí? Y de qué se está tratando el asunto de anestesiar mi dolor, de no sentir mi dolor, que es como un agujero interno profundo, espantoso, ¿sí? Con el cual me siento inadaptado, me siento con miedo, me siento con ansiedad y entonces la droga me ayuda. Uy, cómo no me va a ayudar, es maravillosa. Porque entonces, este, no siento el dolor. De lo que se trata es de anestesiarme el dolor. ¿Se acuerdan que yo les dije que era el miedo al abandono la herida más paralizante que el ser humano se puede llevar a la vida? Ah, pues la droga me hace un súper favor. Ajá. Y entonces, estas personas con miedo al abandono, ¿cómo se llama su máxima adicción? Bueno, pues fíjate que, te voy a decir cómo más se sienten estas personas. Sienten pánico, impotencia, abandono, rechazo, ansiedad, no valor, se sienten indignos, se sienten maltratados. Se convierten nuevamente en un bebé o en un niño lastimado. Pero ya tienen 20, 30 o 40 años, ¿sí? No importa. Ajá. De lo que se trata es de que no quiero sentir el máximo exponente de estrés emocional, que es la herida de abandono. Y entonces necesito mi anestesia. Claro que me ayuda. Pero te iba yo a decir a qué son adictos, sobre todo las personas con herida de abandono. A las relaciones tóxicas. Esas en donde te odio, te amo, te odio, te amo, te odio, te amo. Ajá. Y entonces, ¿qué me va a producir eso? Pues yo aguanto el odio. Con tal de recibir las migajas y la limosna de amor que luego me das. Yo aguanto la violencia. Aguanto todo. Porque yo sé que después, como tienes culpa, me vas a venir a bajar el cielo y las estrellas y me vas a dar todo el amor del mundo. Y entonces, yo aguanto todo. Ajá. Y bueno, aguantan el maltrato y aguantan la violencia y aguantan todo. Porque la súplica detrás de todo eso es con tal de que no me abandones. Entonces, imagínate que agonía de vida, porque solo el estar solo me conecta con la soledad cuando era yo recién nacido. Y hay un terapeuta maravilloso que se llama Stanislav Grof, que es checo, y que dice, la soledad es la agonía para un recién nacido. Es la misma soledad que yo voy a sentir si tú me dejas. Entonces, prefiero volverme adicta a la adrenalina de tus amor-odio, maltrato, amor, violencia, amor. Todo aguanto, todo aguanto, pero no aguanto la soledad. Con esa sí no puedo. Entonces, bueno, vamos ahora a ver. Déjame ver el reloj. Vamos muy bien. Vamos a ver ahora el estrés conectado con la adicción. Porque fíjate que el estrés es un fenómeno de nuestra época. Es una palabra que no existía en mi infancia. Es una palabra nueva en el vocabulario. Yo creo que en mi infancia no existía tanto estrés como ahora. Bueno, ¿te acuerdas que yo te platiqué que las reservas de serotonina que llegaron al... Que el bebé pudo segregar a partir del contacto y las caricias con la mamá, ahí están. Y esas reservas de serotonina sirven para afrontar de manera adecuada el estrés. Entonces, me ayudan a controlar el estrés. En el caso contrario, por todas estas situaciones que te platiqué, que mi mamá no pudo estar para mí. ¡Ay! Se me olvidó una. Se me olvidó una que cada vez que tengo la oportunidad, lo denuncio. Y perdón, me voy a regresar porque se me olvidó una que quiero denunciar una vez más. Para que me ayudes a hacer conciencia, por favor, con este tema. Bueno, sí lo mencioné. La vivencia en el hospital. La vivencia y la violencia que genera para un bebé que lo alejen de su mamá. O sea, hospitales son los culpables de la cantidad de trastornos de vinculación que existen entre las mamás y los bebés. Porque además, bebés en la terapia intensiva que se quedan, pueden quedar días, semanas o meses. Papá o mamá pueden ir a visitarlo media hora en la mañana o media hora en la tarde. ¿Sí? Imagínate para un bebé las horas restantes en soledad. Bueno, qué triste, qué triste que sean los hospitales y el funcionamiento con los bebés los que producen esto que te estoy contando. Por favor, haz consciente a quien puedas y sobre todo a quien vaya a tener un bebé. Asegúrate con tu, no ginecólogo, él no es el encargado del bebé, con tu pediatra. Si te lo va a quitar y se lo va a secuestrar, entonces te cambias de pediatra. Para que te lo dejen contigo. Porque su futuro depende de estos momentos. Bueno, ok. Vámonos de regreso al estrés. Entonces, no hay reservas de serotonina, pues viene el estrés. Y entonces, te has fijado qué interesante en nuestro país que también te habrás fijado el grandísimo consumo de alcohol que existe en nuestro país. Nadie se puede imaginar una reunión con hombres y mujeres en donde te dan agua de jamaica o horchata. No, no, no existe. Aunque sea de puras mujeres, ya también. Cunde el alcohol. ¿Dónde me dejas los sacramentos? ¿Te has fijado? Bautizos, primeras comuniones. ¿Bodas? Bueno, bodas, claro. Pero, a ver, ahora hasta los sacramentos de niños acaban en borrachera. Date cuenta que nuestro país tiene un consumo de alcohol bestial es la palabra. Y es el ejemplo que también los chicos ven de sus padres. Y cuando llegan a la adolescencia, pues, ¿qué toca hacer? Tomar agua de jamaica en la fiesta, no gracias. Entonces, estrés. ¿Te has fijado que ante cualquier situación de estrés, saliendo del trabajo vamos a echar un vinito porque te veo muy estresado? Acompáñame, traigo un estrés bárbaro. Vamos a echarnos unos tragos, ¿sí? Yo en Alemania tenía una amiga que llegaba y me decía, Ay, Laura, tengo mucho estrés. Vengo para que me des una copita de tequila. Ya para el tercer visita, para que le dé yo tequila, le dije, oye, yo me cargo el tequila desde México. Ve a arreglarte tu estrés como puedas, por favor. Yo ya no te voy a dar de mi tequila. Entonces, bueno, el alcohol ya lo tenemos condicionado en el cerebro como una gran ayuda para el estrés. ¿Qué tal llega el fin de semana? Ay, pues, es viernes, vive el viernes y no te quieres decir si es quincena. No, pues, es que el estrés es, es que el estrés es de toda la semana. ¿Cómo crees que me lo voy a bajar? Bueno, pues, claro, claro. Y me desinhibo y estoy con los amigos y me pongo contento, cambio de personalidad, etcétera. Y como te decía hace un momento, con el abandonado o la abandonada, entonces, al rato ya no alcanza el alcohol, ¿no? Y entonces vienen las drogas también, que están a la mano para todo mundo y ahí en nuestro país. Bueno, 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 pues, ¿qué me voy a meter en el tema de las drogas si somos campeones, no? Piensa simplemente porque todos, bueno, no todos, no quiero exagerar, los artistas de cine, más bien cantantes que salen en un espectáculo y que viajan y que tienen mucho éxito y que, bueno, se tienen que ayudar con las drogas. Un cuerpo humano no aguanta el ritmo de estrés que viven estas personas, ¿no? Entonces, ahí las drogas entran a ayudar para el control o para enfrentar el estrés, ¿sí? Y entonces, ¿qué crees que nos dan la droga y el alcohol? Otra hormona prima hermana de la serotonina que se llama dopamina, que se llama la droga de la recompensa. ¿Y para qué crees que nos ayuda? Pues, nos ayuda para el estado de ánimo. Pues, ¿cómo no me voy a echar mi ayudita para subirme el ánimo con las broncas que traigo y con los estreses y además si traigo abandono? Bueno, ¿cómo no me voy a ayudar con la droga? Ayuda, ayuda. Y entonces ve cómo ya sale la ecuación. Me vuelvo adicto porque, claro, sin la droga me brincan cosas espantosas de adentro. Acuérdate, siempre es algo que está afuera a lo que voy a ser adicto, algo que me distrae, algo que me aleja de sentir lo que tengo adentro. Y algo que me anestesia y que me cambia el ánimo. Todo eso se logra con la droga. Entonces, la ecuación sale así. Ya tengo una adicción que me hace necesitar esa sustancia o aquello de afuera. Para generar conductas, que me encantan mis conductas cuando estoy bajo los efectos de estas cosas. Soy otra persona. Soy divertido. Soy simpático. Soy chistoso. Me admiran. Soy el rey de la fiesta. Y estas conductas nos van a generar cambios en el cerebro junto con toda la droga. O sea, ya el cerebro tiene una programación diferente que me encanta, ¿sí? Y que me va a generar un comportamiento adictivo. O sea, regreso a la adicción, a la sustancia, las conductas, etcétera. Bueno, ¿a qué más podemos ser adictos? Acuérdate. No necesitamos tener el máximo grado de estrés ni el máximo grado de abandono. Todo tiene, además, tamaños o niveles. No todo mundo tiene el mismo abandono. Pero yo sufrí algo espantoso cuando mis papás se divorciaron y yo tenía 12 años o 9. Entonces, allí va a quedar una herida, un dolor. Y lo que nos va a ayudar, todas estas sustancias, es a contrarrestar el dolor. No lo queremos sentir. Se siente muy feo. Entonces, recién tuve una paciente que su mamá se volvió alcohólica. Porque la mamá vivió una experiencia espantosa, como si le hubieran quitado el piso de la vida. Es una historia que no te voy a contar porque ahorita no viene al caso. Pero ella tenía 12 años. Cuando la mamá la dejó de mirar, la abandonó a los 12 años porque se fue a asumir al alcoholismo. Perdió a su mamá a los 12 años, ¿sí? Y es una persona que necesita ayudarse también con algo de lo que te voy a platicar ahora. ¿A qué más podemos ser adictos? Fíjate, todo lo que existe es una variedad maravillosa. Ya mencionamos alcohol y drogas. Obviamente, tabaco, juego. Tú sabes todo lo que se siente de las hormonas del bienestar y la recompensa y todo eso cuando está una persona en Las Vegas jugando o en el casino de la esquina. No se tiene que ir a Las Vegas, ¿sí? Psicofármacos. Esas son pastillas a las cuales también soy adicto. Porque le llaman la happy pill los gringos, la píldora de la felicidad. Esa te las da el psiquiatra, por supuesto. Para no sentir el dolor, para quitarte la ansiedad. Todo eso te ayuda, ¿sí? Sí, te ayuda, pero no resuelve. El psicofármaco no te resuelve ni te sana la herida. Te la anestesia por un rato. Entonces, ¿a qué más? A las compras. Ay, a las mujeres nos encantan las compras. Porque sentimos en ese momento, bueno, te hablo por mí, hay como un baño de serotonina, de bienestar y de alegría. Ya que lo colgué en el clóset, ya se pasó la sensación. Entonces ya, hasta que me lo ponga mi ropa nueva que me compré, ¿me entiendes? Pero dura poco, realmente, el regaderazo de serotonina. Y luego somos también adictos al control. A ver, fíjate si no te va a distraer estar en el control de lo que pasa en tu casa. ¿A dónde vas? ¿Con quién vas? ¿A qué hora vienes? ¿Y qué vas a hacer? ¿Y con quién vas a estar? ¿Y qué te vas a poner? O sea, estoy así con todos los miembros de mi familia, o checando sus actividades, o abriendo sus cajones, o checando las bolsas del saco del marido, etcétera, etcétera. Pues todo eso me tiene muy ocupado. Me estoy anestesiando con el control, ¿sí? Bueno, ya hay otra muy interesante, que recién descubrí con una paciente. Y si me estás escuchando, gracias, porque fue maravilloso lo que me dijiste. Tenía una serie de pensamientos en una mente que nunca para, pensamientos negativos, que obviamente son muy molestos. Y entonces, se dio cuenta que es adicta a esos pensamientos negativos. Y le pregunté, ¿y para qué necesita esa adicción? Y me dijo, para no sentir el dolor. Entonces, la felicité por la claridad con la que vio en la segunda sesión de terapia ese mecanismo que tenía funcionando para ayudarse, entre comillas. Pero ahí te va la más impactante adicción de nuestra época. Sus candidatos son niños, adolescentes y adultos. Se llama adicción a las pantallas. Y el término en inglés se llama screen addiction. O sea, ya existe un término que tradujimos y que es adicción a las pantallas. Ya sabes a qué pantallas me estoy refiriendo, ¿verdad? ¿Qué generan las pantallas? Obviamente, la empezando por la del celular, la de la tablet, la del videojuego. Probablemente también la de la televisión, ¿sí? Pero allá hay mucho más acción en los videojuegos y en todas esas cosas. ¿Qué proporcionan las pantallas? Todo. Color, sonido, movimiento, imagen, diversión, exaltación, hormonas de todo tipo. Anestesia, porque no estoy sintiendo nada de lo mío. Las series nos fascinan. Nos metemos al drama, eso que antes se llamaba telenovelas. Nos metemos al drama del de la serie. Y estamos de maravilla, nos estamos contactando con lo nuestro, ¿sí? Además, nos entretiene, nos divierte. Es mucho más fácil quedarme enchufado con un aparato que salir a jugar. ¿Se han fijado que los niños ya no quieren salir a jugar? No, porque es muy complicado salir a jugar. Hay que echar a andar todas las herramientas de relaciones interpersonales. Y si tengo miedo al abandono, ¿qué voy a querer ir a jugar? Mejor me quedo con mi pantalla. Allí no se me exige ningún esfuerzo para relacionarme, ¿sí? Y entonces, fíjate, los niños no tienen que pensar, ¿no? Por eso, a la larga, el cerebro se ve perjudicado. Eso ya sería otra noche que yo te pudiera platicar de eso, pero hoy no. Hoy nada más nos quedamos así. Entonces, ¿qué pasa cuando la mamá dice, ¿por qué no lees un libro mejor? ¿Por qué no armas un rompecabezas? ¿Por qué no haces juegos de inteligencia? Ay, mamá, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Pero son aburridísimas esas cosas. A ver, el libro, que en mi época, y bueno, y todavía, este... Es maravilloso un libro, ¿por qué te echan dar la imaginación? Allí no hay imágenes, ni colores, ni formas, ni movimientos, ni música. En un libro no hay nada de eso, pero está activando acá. Los niños ya no quieren eso, no les interesa. Entonces, ahí está la bronca con papás de, a ver, regular los tiempos, etcétera, etcétera. Hay una adicción a las pantallas que es mucho más difícil de rehabilitar que la de la droga. ¿Por qué? Porque hay pantallas en todos lados. ¿Te has fijado que no hay un restaurante que no tenga pantalla? Ah, pues no entra la gente. ¿Por qué? ¿Por qué quieren estar viendo la pantalla? Yo no, se me parece espantoso. Fíjate que me fijé la última vez que fui con mis nietos a McDonald's. Yo me acordaba que había la esquinita de niños para jugar en McDonald's. Con cosas de movimiento donde los niños brincaban, hacían para dibujar. Había unas mesitas y unas sillitas. ¿Qué crees que vi la última vez en McDonald's? Pantallas. Pantallas. Y los niños están hechos estupidizados con la pantalla y no dan guerra. Bueno, esa es una adicción. ¿Ok? Bueno, pues ya me estoy poniendo muy larga. Quiero decirte cómo vamos a solucionar este tétrico panorama que te acabo de compartir hoy en la noche. Bueno. Bueno, trastorno de vinculación, ¿cómo se soluciona? Tú ya sabes muy bien la respuesta. Con la terapia de contención no importa la edad que tenga la persona. No importa. ¿Sí? No resisto contarte una anécdota que para que veas el impacto de la terapia de contención. Fue una mamá a verme al consultor, al Instituto Precop, una terapeuta sensacional, mamá de un hijo de 40 años, que me dijo. Laura, mi hijo y yo tuvimos esta situación en el nacimiento. Cuando se acerca el tema del amor intenso y se está poniendo calientita la relación, él corta a la novia. ¿Por qué? Porque ya le pasó dos veces que la novia lo cortó y él se fue al más profundo de los abismos por el miedo al abandono que esta novia le tocó. Le abrió la herida, ¿sí? Entonces ya aprendió que mejor él corta las relaciones antes de que se ponga calientita la cosa. Y tiene 40 años, es trabajador, exitoso, guapo, pero nunca se va a casar si nos amamos esto. Y yo sé que contigo esto se puede sanar. ¿Nos puedes ayudar? Claro. Mándame al hijo de 40 años la próxima vez. A ti no te tengo que hacer ningún tipo de preparación. Porque eres terapeuta, estás sensacional. O sea, me di cuenta hipso facto. Llegó el chico de 40 años. En efecto, guapo, trabajador y exitoso. Me contó su historia. Le expliqué que lo que podría sanar esta situación sería un nacimiento en contención con su mamá real. Eso es lo más maravilloso cuando contamos con la mamá real. Si no hay mamá real, no importa, también se puede hacer un nacimiento en contención, ¿sí? Tercera sesión, llegaron la mamá y el hijo. Hicimos el nacimiento en contención. Y el hijo pudo vivir la cercanía con su mamá después de que le hicimos un nacimiento. Hacemos un canal con personas. Él tiene que pasar y llega a los brazos de su mamá después del esfuerzo de nacer. Todo lo que le sucedió, pero sin llegar a los brazos de la mamá, ¿no? Y entonces fue hermoso y se fueron y no supe más de ellos. Pero como un año después regresó al instituto a tomar un curso, una chica que me dijo, Laura, mi hermano te manda muchísimo saludar. ¿Y quién es tu hermano? ¿Te acuerdas aquel chico que vino, chico de 40 años, que vino con mi mamá a hacer un nacimiento en contención? ¡Ay, claro! Cuéntame, ¿cómo le va? Y me contesta la maravillosa noticia, se va a casar. Bueno, pues dije, solucionamos la situación, ¿sí? Entonces, ¿ves cómo se arreglamos en el Instituto Precop el trastorno de vinculación madre-hijo? No importa la edad del hijo, ¿de acuerdo? Y, ¿cómo vamos a solucionar lo transgeneracional? Tú ya sabes muy bien, se llama constelación familiar. Se hacen, las estamos haciendo online. ¿Cuántas sesiones necesitamos para sanar esa situación transgeneracional en donde no fluyó el amor desde la tatarabuela hasta ti y a tus hijos? Se bloqueó el amor por situaciones trágicas y dolorosas. Una constelación familiar, ¿sí? Que va de la mano con una sesión de terapia de contención posterior que se llama reconciliación con madre, en este caso, viva o muerta. Que también se puede hacer, obviamente, con padre vivo o muerto y también se puede. O sea, no va ni el padre ni la madre. Bueno, si está muerto está difícil que vaya, ¿verdad? Pero la constelación también se puede hacer online con el tema del padre o cualquier tema que tú quieras. Cuarto para las nueve. Ahora sí, no me callé la boca. Ya acabé. Y ahora sí, leo sus preguntas con muchísimo gusto. Y mientras tanto, saludo a Sisi, saludo a Valeria. Ah, así hay una sola cosa que yo no puedo arreglar. Ni yo ni todo el Instituto Preco punto. Lo que te platiqué de los hospitales. Eso no lo puedo arreglar. A pesar de mi conferencia que ya te he platicado, que se llama La violencia empieza en el nacimiento. Obviamente, ningún médico me va a invitar a su hospital a que yo dé esta conferencia. ¿Ya hay constelaciones presenciales? Me pregunta Rocío. No, Rocío. Todavía no hay constelaciones presenciales. Acuérdate que estamos muy cerca en las constelaciones. Acuérdate que las personas se abrazan. No puedo imaginarme constelaciones sin abrazo. Marta, gracias por tu saludo. Entonces, online funcionan muy, muy bien. Aquí hay una pregunta que me dice. ¿Qué pasa cuando el adolescente vive el miedo al abandono en sus relaciones con las otras chicas o novias? ¿Qué nos puedes contar de la gente que come compulsivamente? Claro que esa es una adicción. Por supuesto. Mi hijo nació prematuro y estuvo 10 días en incubadora. La historia que contaste me sentí identificada y me costó mucho y ya ahí me lo detiene. Y dice ver más, pero yo no puedo ver más. Tú me tienes que completar. Escríbeme hasta a partir de lo que leí. Online también se puede participar solamente de oyentes. No, no hay oyentes, Daniela. En las constelaciones es una persona individual con muñequitos y funciona muy bien. Saludos, maestra. Muchas gracias por su presencia y sabiduría. Alexander, qué alegría. Mi alumno colombiano que ya es mi maestro de todo lo que sabe. Qué alegría que me escuchas desde tu hermoso país. Pensé que las adicciones venían de no tomar a papá como padre. Pues fíjate que hay diferentes enfoques. Claro que también puede, puede venir. Bert Hellinger dice eso. Bert Hellinger dice eso. Pero mi experiencia es con la madre. Mi experiencia es con lo del vínculo que platiqué. ¿Puedo hacer una constelación sin mis hijos para sanar la relación? Alejandra, no se hacen la constelación con hijos, con nadie. Es una consulta personal. Es una consulta tuya. Por supuesto que lo puedes hacer. Bueno, hace rato me preguntaron los adolescentes con el miedo al abandono. Fíjate, fíjate lo que casos que yo he conocido. Al chico lo corta la novia. ¿Qué crees que puede llegar a ser el adolescente? Suicidarse. Suicidarse. Y los papás piensan, pero no, no puede ser si esa niña no valía la pena. Esa niña andaba en los brazos de todos. ¿Cómo puede ser que se mata por ella? No, 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 señora. No se mata por ella. No va por allí la cosa. Se mata porque el dolor del abandono fue insoportable para él. Perdió el sentido de la vida. Perdió la orientación. Es la primera persona que me llena, que me da una sensación de plenitud. Eso es lo que se siente en el enamoramiento. Se llama plenitud. ¿Sabes por qué? Porque pleno es lleno. ¿Qué me llena el enamoramiento? Me llena todos mis vacíos y mis huecos emocionales. Me los llena. Y entonces estoy en plenitud. Y es para mí insoportable que tú me dejes. Porque entonces se me vacían todos mis agujeros que tú me llenaste y yo no puedo vivir eso. Porque ya lo conozco de bebé. Y fue insoportable. Ya tiene cuatro años. ¿Puedo sanarlo? Estuvo diez días en la incubadora. Cristina, acuérdate que no importa la edad de la persona. La terapia de contención es maravillosa para niños. Aquí están las evidencias y los testimonios. Asómate a leer esto, por favor. El abrazo que lleva al amor para que te des cuenta de qué manera sana la terapia de contención, el vínculo. Laura, si una niña se chupa el dedo. Ay, ya, ya. Ya me lo llevó para arriba. Ahorita va a regresar. Erika dice, así exactamente le pasó a un chico aquí, enseguida de la casa que se suicidó. ¿Dónde puedo comprarlo? Pídelo a Precop, que te lo manden por mensajería o por PDF. Las adicciones orales siempre son con la madre. Pues, pues tienen que ver con la etapa oral, por supuesto. Fíjate, los bebés se tranquilizan estimulándose la boca. Con el dedo, con el chupón, con el pezón, con todo. La boca, por ahí entra la tranquilidad en los bebés. Espérenme. Si una niña se chupa el dedo con insistencia y ya tiene nueve años, ¿esto viene a ser como una adicción? Claro que sí. Es lo que estaba yo explicando. Cuando un niño mayorcito o un adulto necesita meterse la tranquilidad por la boca, la bulimia y anorexia, ¿desde dónde viene? Espérame tantito. Luego, mi nieto empezó a tartamudear. Eso se llama síntomas, ¿sí? Síntomas son focos rojos que hay que atender. Se están prendiendo para avisar a los padres. Auxilio, socorro. Tengo necesidades emocionales que urge que me atiendan. Necesito que me traten de una manera diferente. Así como me tratan, no me están satisfaciendo mis necesidades emocionales. La anorexia y la bulimia son trastornos alimenticios. Y simbólicamente con quien asociamos el alimento con mamá. Porque el alimento provino de ella cuando llegamos a la vida, ¿sí? Y entonces, estos síntomas de trastornos alimenticios nos están hablando de una relación trastornada con mamá. Que seguramente empezó desde el principio, desde el vínculo cuando era bebé la persona, ¿sí? Mis hijos adolescentes se muerden mucho las uñas y pellejos. Uno usó chupinazo y otro dedo hasta los seis años. Chupinazo es el chupono y otro dedo hasta los seis años. Es una necesidad de seguirse metiendo la tranquilidad por medio de la boca como lo necesitan los bebés los primeros dos años de vida. Por eso se llama etapa oral, porque la oralidad me tranquiliza al bebé, ¿sí? Chupetear lo tranquiliza. Por eso el chupón se los dan para dormir, porque entonces succiona. Y el succionar lo tranquiliza. Por eso con el pecho se queda dormido, se tranquiliza. Cuando esa necesidad de seguir chupeteando y estimulando la oralidad continúa a lo largo de la infancia, nos está hablando de una necesidad oral emocional, por supuesto. Se está manifestando por esta conducta, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿qué es el alcohol? ¿Y qué es el cigarro? ¿Y qué es la comida? ¿Necesidad de tranquilizarme por medio de la boca como cuando era bebé? Está sencillo de entender. Me estoy metiendo la tranquilidad, la satisfacción, la gratificación, la recompensa por medio de la boca. Fíjense que yo tengo una persona que es cirujano bariátrico. Esos son los que ayudan a instalar en el cuerpo, en el estómago, una banda gástrica y una serie de cosas para que las personas puedan bajar de peso. Es mi yerno, es mi yerno, ¿por qué no se los voy a contar? Hay que hacer una operación para achicar el estómago. Creo que por ahí va. Pero él es el único de sus compañeros cirujanos bariátricos que antes de realizar la operación, manda a los pacientes con una psicóloga que es su esposa, mi hija, Ana, que vive en Los Cabos, para que Ana les ayude a las personas a sanar primero lo emocional. Porque qué peligro, se baja la ansiedad de estas personas. El agujero del abandono genera una ansiedad crónica, ¿sí? Entonces, qué peligro, que ya me achicaron el estómago y yo sigo comiendo igual porque mi ansiedad continúa. Se dan cuenta, el peligro son cirugías muy peligrosas si no está sanado antes lo emocional. Es una obesidad muy grande que se llama obesidad mórbida y que conviene antes explorar todo lo emocional antes de meterse a reducir el estómago. Bueno, entonces, claro, las uñas, los pellejos, morder lápices, morder lentes, ¿sí? Todo, todo, todo. Ingerir, ingerir, ingerir. El cigarro. El cigarro es una cosa totalmente oral, ¿sí? Me tranquiliza. Eso creen las personas. Si inhalaran muy profundo, sin meterse en la nicotina, probablemente también respirar profundo tranquiliza. Quiero contarte que eso puedes empezar a hacer, a respirar profundo. Bueno, pues ya no estoy viendo preguntas y son las nueve. Les recuerdo que mañana contesto sus preguntas con muchísimo gusto. Les recuerdo que el Instituto Precop está dando consultas online, por supuesto. Hay terapeutas que ya dan consultas presenciales. El Instituto está en la encalzada de las águilas, 669. Y te recuerdo que la terapia de contención, junto con la constelación familiar, es una manera de sanar. Laura, ¿cómo atendería a alguien en otro país? Hay países donde hay terapeutas de contención en Sudamérica. Hay cuatro países donde hemos ido a entrenar terapeutas de contención. ¿Se hace una constelación por cada hijo o se puede hacer por todos los hijos? Lo decidimos. Tú me dices qué te agobia, qué te atormenta, qué te preocupa, qué te inquieta. Y lo decidimos juntas. No te preocupes. Los hijos no asisten a la constelación familiar. Tú solo o sola. Obviamente, la persona que vive en otro país, podemos empezar a tener un contacto con las terapeutas del instituto o conmigo online. Entonces, igual en ciudades de la república, muchas ciudades de la república, hemos ido a entrenar terapeutas de contención. Es una terapia que se está expandiendo. El año que entra la comenzamos a impartir online en Varsovia, la capital de Polonia. Y también en Lanzarote, una de las Islas Canarias. O sea que nos estamos expandiendo y eso me tiene muy feliz. Un honor conocerte, Erika. Le había oído mencionar mucho en Shalom de Culiacán, donde estudié la maestría. Qué alegría me da Erika. Bienvenida al mundo del Instituto Precop. Que quiero contarte que la terapia de contención es el complemento emocional de la constelación familiar. Entonces, sí se cierra el trabajo y el proceso terapéutico de una manera maravillosa. Por eso tenemos en las generaciones actuales muchísimas consteladoras de Culiacán. Entonces, nueve de la noche, mi hija menor dice que tiene miedo al abandono. ¿Podrían apoyarla con terapia o constelación? No. No apoyamos a tu hija jamás. A ti te preparamos para que tú le hagas la terapia de contención. En el Instituto Precop no te decimos, tráeme a tu niña que yo te la arreglo. Y tú te quedas viendo revistas en la sala de espera. Ese no es nuestro enfoque. Nuestro enfoque es hacer una historia clínica. ¿Qué sucedió con tu hija o tu hijo? No importa la edad. Bueno, niño o adolescente. Y luego procedemos a hacer la terapia contigo para que tú te prepares, sanes tus heridas emocionales y tú puedas abrazar, hacer la terapia de contención con tu hijo o hija, que está descrito en este libro, El abrazo que lleva al amor. Es mi primer libro de siete que ya he escrito con ayuda del equipo de terapeutas de Precop. Unos, unos yo sola. En total ya tenemos siete libros en el instituto. Todas sus preguntas, por favor, por el Messenger las contesto. Pidan sus citas a quien también por ese mismo medio. Hagan las preguntas que quieran. Las contestamos para que tú puedas pensar y sentir si somos una opción para ti. Gracias por escucharme, por hacer conciencia. Te recuerdo que haciendo conciencia estoy segura que todos podríamos cooperar para tener un mundo mejor. Si tú ya estás aquí en la noche, ya adquiriste un gran grado de conciencia hoy en la noche. Y te felicito por eso, porque es de valientes estar aquí, porque duele. Gracias de corazón. Elena, gracias a ti por haber estado aquí. Marcela, gracias a ti. Que tengan una feliz noche. Nos vemos en 15 días. Todavía en diciembre tengo ánimo de que nos echemos otra noche. ¿De acuerdo?